Bienvenidos a ANS Noticias. Hoy como siempre con toda la actualidad legislativa. El Senado de la República asumió el nuevo compromiso de la consolidación de la paz. A partir de noviembre iniciará el estudio de un proyecto de ley que le abrirá las puertas a más de 4 mil integrantes de las bandas criminales para que dejen las armas, se sometan a la justicia y se desmovilicen. El proyecto radicado por el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, que será discutido por la vía del Fast Track, le impone un nuevo reto al Congreso en materia de paz. Con el propósito de poner fin a las bandas criminales en cabeza del Clan del Golfo, el Senado discutirá un trascendental proyecto de ley radicado por el gobierno para el sometimiento de las denominadas Macrin. El ministro de Justicia manifestó que es el apoyo del Congreso fundamental para acabar con estas organizaciones criminales al mando de alias Otoniel. Constituye el marco jurídico que permite precisamente la sujeción de los grupos armados organizados y de los grupos delictivos organizados a el imperio de la ley. Los senadores consideraron que esta iniciativa será tramitada con el mayor rigor en plenarias de Cámara y Senado para que no se presente impunidad y se fortalezca la investigación de hechos punibles cometidos por las Macrin. Será un proyecto que sin duda recibirá todo el debate en la plenaria, pero qué bueno lo que está sucediendo, qué bueno que las FARC se desmovilizan, entregan las armas, que el ELN hace una tregua por 102 días y que algunas bandas criminales estén pensando en sometimiento a la justicia. Para quienes creemos en la paz es muy importante, ojalá pudiéramos lograr el éxito en el proceso de paz del ELN y ojalá pudiéramos lograr el sometimiento a la justicia de las bandas criminales con este importante proyecto de ley. Muy importante porque se trata de ir acabando con todos esos focos de violencia y de crimen organizado que ha venido azotando tanto a todas y todos los colombianos. Aquí lo que debemos tener la absoluta tranquilidad, el pueblo colombiano, es que este Congreso de la República está muy dispuesto a legislar en favor de la paz, pero una paz con responsabilidad, con reparación, con verdad y con verdadera justicia. Los partidos de oposición consideraron que este proyecto puede generar rebajas de penas significativas sin que las BACRIN paguen de manera justa por sus delitos. Beneficios, reducciones para quienes colaboren con la justicia, para qué van a seguir introduciendo halagos de impunidad, cuando los halagos de impunidad jamás generan paz ni tranquilidad. Primero tenemos que definir una política de reconciliación y de paz efectiva y que se pueda cumplir. Y segundo es que el país tampoco se puede detener a causa de los criminales o los que han hecho la guerra. El sometimiento de las bandas criminales será sin proceso de paz de por medio sin privilegios según el gobierno y será tramitado en el Congreso vía Fast Track para establecer tranquilidad y paz en el país. ¡Gracias! ¡Gracias!